Mira chates Hoy no podemos hacer choripan porque hay lluvia No hay lluvia, donde estan los choripaneros si hay lluvia Se te apaga la perrilla hermano ¿Te gusta? ¿Dónde ser el capitán? Bueno Opeguelo ¿Campias? ¿Cambias? ¿Cambias? Oh, 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 oh! C'est bon 10 Encore 10 6 Ah c'est bon, c'est huge Come on C'est huge Aaaaaah C'est fucking huge Booooom Miaaaaa Let's gooo ¡No! ¡Se fue el choto! ¡Se fue el choto! ¡Se fue el pingo! ¡No! ¡No! ¡Se fue el pingo! ¡No! 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 ¡Hijo de puta! ¡No! 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 ¡Maxwin! ¡Maxwin! ¡Dame, dame, dame, dame la plata! ¡No! ¡Yo le he dicho! ¡Dámela toda! ¡Dámela toda, 10 palos! ¡No! 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 ¡Ya está! ¡Maxwin! Nooooooo! Menä plotssalle, menä plussalle. On hyvä! ja juotaja! Ja kaksi isoita monta seuleillä ja juotajalta ja pourapii! Ja pettali! Ja isommat poisnot ja heilatti! Ja, ja 6.6 mentaalista Juotaja kaksi peliä, ja isoimpat voitot ¡Máscárquera! ¿Nos vamos a escuchar? ¿Se molesta en un segundo? ¿Quién lo ha dicho? ¡Qué leca! ¡Nos vamos al! ¡Ana 10, 10! ¡No saltamos! ¡Ana 10, 10! ¡Ey! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ey! ¡No, no! 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 No, 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 bueno No está, está, espera ahí, no está más... Tiene que tirar con los Ohlite, olha. Que bonita. Uhuuu. Está muy genial, ya está. Es un macho flipino, no, no, no. Ahora dice, dos Ohlite, dos Ohlite, tres. Oh, no, lo he hecho totalmente, en el versículo. ¡Suscríbete al canal! Oh, let's go Yeah, I do that Yeah, chill What the fuck is going on here? I don't see the picture, bro What the fuck happens, man? We collected the different vikings, I see that He goes there, and she goes here And then it's some kind of multis or something 25x with him It's just that we don't connect with any So it can be one million, it doesn't matter Since we can't fucking connect with anything Huh, what? 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 How? Jadda! Hohoho! Come on, baby! Why are you talking shit about my game? Come on! Why are you talking shit about my game? Why are you talking shit about my game? Why are you talking shit about my game? What the fuck is going on here? I don't see the picture, bro What the fuck happens, man? We collected the different vikings, I see that But he goes there, and she goes here And then it's some kind of multis or something 25x with him It's just that we don't connect with any So it can be one million, multis It doesn't matter, huh? Since we can't fucking connect with anything What? What? How? ¡Suscríbete al canal!